¿Cómo están cracks? Se sigue hablando del triunfo de Chile ayer en la Confederaciones. Circula este video, por ejemplo, de unos médicos viendo el partido en plena cirugía. Se habla de Claudio Bravo como el héroe, de lo poco efectivos que fueron los portugueses y de por qué no tiró Cristiano Ronaldo. Hay un debate sobre esto, algunos dicen que debió tirar el primero, otros que quiso hacer lo de la Champions en Milán, cobrar el último para él dar el triunfo a su equipo, pero pues no le funcionó el plan. ¿Ustedes qué opinan? Ya saben que los leemos acá en los comentarios. Pues Cristiano ya abandonó la selección y está de vacaciones. Portugal jugará el domingo el partido por el tercer lugar, pero CR7 tiene el permiso de la federación y de su técnico para irse, para no estar. Y es por una causa especial, conocer a sus hijos. Hace una semana se comenzó a decir, aquí te lo contamos, que Cristiano podría ser padre de nuevo y el propio jugador confirmó con este mensaje que así es. He estado al servicio de la selección nacional como siempre sucede, en cuerpo y alma, incluso sabiendo que mis dos hijos habían nacido. Estoy muy feliz de poder finalmente estar con mis hijos por primera vez. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marifer y este es el Rewind de Matt Hommens. Este gran defensa alemán debutó en el Borussia Dortmund en 2007 y jugó ahí durante nueve temporadas. En 2016 siguió los pasos de otros emblemas del Dortmund y pasó al archivar el Bayern Múnich. Lo que algunos no saben es que Hommens se formó como futbolista en las divisiones inferiores del Bayern. Nació el 16 de diciembre de 1988. Tiene 28 años. Yo soy Marifer y nos vemos en el próximo Rewind. Radamel Falcao estuvo en la presentación de un reloj que él diseñó y cuyas ventas se donarán a causas benéficas. Ahí habló de su compañero de equipo, Kylian Mbappé, que como sabemos es pretendido por el Real Madrid. Le preguntaron al Tigre por esta situación y esto respondió. De Kylian, nada. A ver, como compañero quisiera que se quedara conmigo. Ahora pensando en él, no sé qué es lo que quiere, dónde quiere jugar. También habló de su deseo de jugar el Mundial de Rusia 2018. Parece que está muy cerca. Durante mucho tiempo sueño o he soñado con esto. Creo que ha sido una de las razones y motivaciones durante los últimos años que no han sido tan fáciles como para seguir adelante, para luchar. Y creo que estamos muy cerca. Colombia depende de si sola. Cuando llegue el momento del Mundial, pues se disfrutará. Pero mientras tanto tenemos que enfocarnos en la clasificación. Vamos a darle un repaso a los últimos rumores y movimientos del mercado de fichajes. Se dice que el Bayern Múnich ya no irá por Alexis Sánchez, así que el Manchester City tendría el camino libre para contratar al chileno. Claro, si le llegan al alto precio que pedirá el Arsenal y también el jugador. Desde Francia aseguran que es cuestión de horas para que Mariano del Real Madrid sea anunciado como nuevo jugador del Olympique de Lyon. El dueño del Chelsea y el técnico, Antonio Contes, se reunieron para acordar la salida de Diego Costa. Se dijo que el italiano hizo enojar a la directiva por despedir a Costa por mensaje, pero parece que ya se arreglaron. En Italia aseguran que la Juve insiste en Danilo, el lateral del Madrid. El Madrid ofrecen por él 15 millones, pero si el Madrid pagó 31 y medio por él, se ve difícil que salga por menos de la mitad. Ya veremos. Parece que se enfría lo de Lucas Lima al Barcelona. El jugador estaría dispuesto a renovar con el Santos de Brasil su equipo. Enzo Pérez pasará del Valencia a River Plate. Podría debutar en la Libertadores la próxima semana. En caso de que Marco Berratti deje el Paris Saint-Germain, los dirigidos por Emery buscarían que Claudio Marquisio de la Juve ocupara su lugar a pesar de sus 31 años. Y para despedirnos, Luis Suárez se hizo esta foto con el portero de la selección uruguaya Sub-20 al que le aconsejó que siga trabajando. Por cierto, ya hay fecha para que Barcelona y Chapecoense jueguen por el trofeo Joan Gamper. Será el lunes 7 de agosto en el Camp Nou. Lo recaudado será donado al club brasileño que sigue recuperándose de aquel terrible accidente aéreo. Zlatan Ibrahimović compartió este video de su cabeza. Sí, es la cabeza de su estatua que están construyendo en su natal Suecia. Eso es todo en este video, cracks. Muchas gracias por acompañarnos, por dejarnos tu like, por compartirlo si te gustó. Y nosotros nos vemos en el próximo video.